¡Suscríbete! Bienvenidos a este programa Noches de Ritmo Los saludo con mucho gusto Su servidora la Betty Chica en esta noche más Jueves aquí en su canal Multimedios Houston Así es, ya saben, todos nos pueden acompañar Aquí en el show, estamos desde Houston Accordion Performance 1701 South Richie Aquí en Pasadena, Texas Así es que todos están completamente invitados La entrada no la cobramos, es completamente gratis Para que vengan a apoyar a su agrupación Y también todos los talentos Ya saben que los seguimos apoyando Más de un año Apoyando todos los talentos locales Su programa Noches de Ritmo Así es que no lo piense más Comuníquese también con nosotros Si a usted le encantaría Que la agrupación que más le gusta Y le fascina estuviera en este show O tiene una agrupación No lo duden, nosotros lo apoyamos Al 100% como lo hemos estado haciendo siempre Por cierto, acaban de escuchar A Nick Gaitan en The Ombrella Men En un ratito más Los vamos a entrevistar Así es que usted ni se mueve a donde está Porque vamos a continuar ahorita Con nuestro estilista estrella Que es Javier Hola Betty, muy buenas noches Y muy buenas noches Estoy en casita por acompañarnos Una noche más de aquí de Noches de Ritmo Así es Javier Yo estoy bien contenta y feliz Sí, yo también Oye, muy buena música del grupo Fue una pequeña probadita Una pequeña prueba Pero ya lo escuchamos ahí Checando sonido Ah, oye Según tú me estabas peinando Y estabas ahí escuchando No, yo estaba escuchando ahí Bailando y escuchando al grupo Sí, te vi que estabas ahí Peinándome y bailando A los oídos Pobre de mí Ah, no es cierto Oye, ¿a quién le hicimos el cambio de imagen? Mira, el día de hoy nos acompaña Tania Bueno, ella llegó con el pelo virgen Y le hicimos lo que son iluminaciones Y un color a un café mediano Este Hicimos unos pequeños cambios No estaba muy segura Le hicimos a Fleco Ella se fue encantada a Tania Y se me hizo algo totalmente diferente Y estoy feliz Claro que sí O sea que en su vida Se había pintado el cabello Tiene aproximadamente unos 7 o 8 años Que no se hace nada en su pelo Wow Y quedó espectacular Quedó guapísima Como podemos ver ahí en las imágenes Y bueno, una vez más le recordamos que participen Es completamente gratis Me dice Tania ¿Cuánto me vas a cobrar? No, no es nada ¿Estás seguro? Dicen, en esta vida no hay nada gratis Y le digo, bueno, Noches de Ritmo Se sigue regalando Noches de Ritmo Si tiene cosas gratis Gracias a que usted nos está apoyando Y que le dice a todos nuestros patrocinadores Que sigan escuchando Y apoyando el programa Noches de Ritmo Así es como nosotros Podemos regalarles cambios de imagen O también pasteles, ¿verdad? Que en su caso más adelante Por ahí les tendremos promociones Diferentes promociones Pero es gracias a que Ustedes van y nos mencionan Con todos los negocios Que ustedes conocen, ¿verdad? Para que se anuncien Y tengamos más patrocinadores Y podamos seguir regalando premios Podemos seguir regalando Claro que sí Y bueno, vamos a invitarlos Para que ahí en pantalla Aparece el Facebook Que lo estamos haciendo Que manden una fotografía Y es un concurso Para que se ganen su cambio de imagen Así es, la persona Son dos personas que participan por semana La persona que tenga más like en la foto Es la persona que va a ganar El cambio de imagen Completamente gratis Aquí en Noches de Ritmo Así es de que decirle a los amigos A todos los amigos Que voten por ustedes Claro que sí Y también que tengan paciencia Entre más pronto manden su foto Más pronto van a poder participar Tengan paciencia Porque ya tenemos bastantes fotos Javier Déjame te aviso Sí, ya hay bastantes en la lista Así es que tengan paciencia Pero ustedes sigan mandando sus fotos Porque vamos a Todos van a participar Claro que sí Así es que usted no se mueve Donde está Porque nosotros regresamos No te nos vayas No te despegues En unos momentos más Regresamos con Noches de Ritmo Claro que sí Estamos aquí en Estrellas Bakery Continuamos con el señor Rogelio Oiga, platíquenos un poquito Sobre la próxima sorpresa Que nos tienen ¿Qué fue lo que los motivó Para expandirse un poco más? Bueno, la verdad Betty El apoyo de nuestra gente Que nos han querido demasiado aquí Han gustado mucho de nuestro producto Ellos nos motivaron a estar más cerca Cada vez de nuestra comunidad Y llevarles el toque que les ha gustado El toque de nosotros que le damos especialmente Con ese cariño que los atendemos Realmente nos ha motivado a expandernos más Esperemos poder abrir muchas más panaderías Aquí en Houston Esperemos contar con el apoyo de todos ustedes Y gracias acá los invitamos a nuestra nueva panadería Ya próximamente estamos ya a punto de abrirla Y esperemos que sea un éxito también Gracias al apoyo de todas las personas Que nos han estado consumiendo nuestro producto Y que están felices con nosotros Claro que sí Van a ser muchas, muchas más Ya verá Y gracias a usted por su preferencia Una nueva sucursal Dieciocho cero dos Seguir Road Aquí en Houston, Texas ¿Eh? Por cierto Próximamente ¿Ya podemos empezar a hacer los pedidos? Para lo que es Lo de Thanksgiving Claro que sí Ya podemos hacer los pedidos Al 713-432-1927 Aquí en Bel Air Que ya estamos actualmente Llevamos dos años Y este Ya pueden hacer su orden Con anticipación Para el francés Que es el típico Panes con pollo Que se hacen en El Salvador Y también el bolillo mexicano Que tenemos el bolillo mexicano Ya se pueden hacer sus pedidos Y si no Vamos a tener en existencia El mero día del Thanksgiving Aquí los esperamos Claro que sí Ya sabe Si a usted le gusta El pan francés O el típico bolillo riquísimo Aquí en Estrellas Bakery Usted ya puede hacer sus pedidos Al número que está apareciendo En pantalla Claro que sí Nos encontramos En Houston Acordes Performance Y me encuentro Con dos de los grandes profesores De aquí De Houston Acordes Performance Por si quieren aprender No lo duden más Aquí en Houston Acordes Performance Pueden aprender ¿Verdad Robert? Así está Así está Aquí tenemos a Mezulica Y está tocando el Tololoche Que es el que toca él Pero si quieren aprender guitarra O bajo eléctrico Él es el maestro Para todo quien venir a Agarrar clases Claro que sí ¿A qué número se pueden comunicar? Se pueden comunicar Al 281-780-8656 Claro que sí Estamos en el El 2701-Sow Richie Pasadena, Texas Es que ya saben Las clases ¿Qué días son? Las clases para guitarra Y bajo eléctrico Solamente son los martes Y miércoles Y pueden hablar A ese número Y nos pueden contactar Con Nicolás Y él es el que da Todas las clases Claro que sí Oye a ver ¿Cómo este Por ejemplo Personas principiantes ¿Cómo les enseñan? La primera clase La primera clase La primera clase Pues ¿Cómo ganar El instrumento primero? A ver ¿Cómo? Ajá O sea Aquí arriba Y ahí estás tocando Todas las noches Así es que ya sé Yo soy una experta Oye qué padre Claro que sí Oye Ni quieres Un buen profesor Así es que ya saben Aquí los invitamos Para que vengan A aprender Algunos de los instrumentos Con los mejores profesores ¿Dónde más? Houston A. College Performance El número de teléfono 281-780-8656 Así que ya saben Lo invitamos Ven aquí A Houston A. College Performance De Bolón Pimpón Estamos de regreso Aquí en Noches de Ritmo Disfruta de este programa Claro que sí Estamos de regreso Aquí en su programa Noches de Ritmo Por cierto Quiero invitarlos A que ya no se nos está antojando Aquí En la grabación De Noches de Ritmo En su programa Se nos está antojando Un rico cafecito ¿Qué le parece con un rico pan? ¿Qué más ni menos Que Estrellas Bakery? Recuerde que lo puede encontrar En el 57 Días Bel Air Aquí en Houston, Texas Y próximamente Más cerca de usted Porque va a estar En el 1802 Weird Igual aquí En Houston, Texas Así es que ya sabe Vaya Estrellas Bakery Y dígale que lo vio En Noches de Ritmo Con su amiga La Betty Chica También si quiere Un rico pastel Le dan el 25% De descuento Así es que Dígale que le dijo Su amiga La Betty Chica Por cierto Yo me encuentro con Nick Aytan Y The Improbleman Ay chicos Primera vez que están En el show ¿Verdad? Sí, no es cierto A ver, vamos a presentarnos Yo me llamo Gabriano Danis Y toco la batería Hace como dos años Tocando Hace dos años Hace dos años Hace dos años Que empecé con la banda Con The Improbleman ¿Y qué tal te sientes? Pues bien Me gusta Es mi área Es lo que me encanta Eso me queda bien ¿Antes habías estado en otro? Toqué en otro grupo Pero era más Bueno, en varios otros grupos Pero no tanto como ahorita Bueno, a ver aquí al lado ¿Quién tenemos? Mi nombre es Juan Rojas Me llaman Johnny Rojas Y yo toco la guitarra hawaiana Una guitarra eléctrica Y yo he tocado con el grupo Hace unos varios años Toqué con ellos Y después Estuve tocando con otros grupos Pero ya regresé Hace casi un año Que estaba tocando con ellos otra vez ¿Cuánto tiempo llevas Practicando el instrumento que tocas? La guitarra Por ahí como Seis, siete Como siete años ¿Es fácil aprender? Es fácil Si uno toca la guitarra Ya La guitarra normal como esta No es tan difícil Pero es otro instrumento Tienes Sus técnicas ¿No? Ah, sí No hombre A ver ¿De este lado ¿Quién tenemos? Mi nombre es Roberto Rodríguez Soy aquí de Houston, Texas Toco la acordeón En el grupo De Nigga y también En el Brother Man Y tengo como unos Casi siete años Con el grupo Casi desde Que empezamos Este De vez en cuando Canto también Toda la música En español Este Pero sí Me encanta Hoy nos vas a cantar En español ¿Verdad? Sí, ahora sí Ándele A ver al lado de ti ¿A quién tenemos? Soy Nick Aitan Y esta es mi band The Umbrella Man ¿Cuánto tiempo Tiene la agrupación? Sí Dez años Diez años La agrupación Oye ¿Cómo comenzó La agrupación? El grupo Empezó Cuando yo Y Nick Nos encontramos En la universidad De Houston Empezamos Con un grupo Que se llama Los Carnales De aquí de Houston Texas Y ya después De que nosotros Nos salimos De ese grupo Empezamos Este grupo Con Nick Y he estado A su lado Casi desde el principio Como ahorita Como ahorita Siempre se sienten juntos Empezamos nomás Porque queríamos Hacer algo diferente Cantamos en inglés Y en español Este Y tocamos mucha música De aquí de Texas Y de partes de Louisiana También Solo nos gusta La mezcla La mezcla Que tenemos Wow Que padre A ver Cuéntame un poquito De este CD Pues este CD Nick Gaitan Este Todas las canciones Que están en este CD Las escribió Nick Menos una Que yo y la escribimos Tiene nueve canciones Nueve canciones Sí Una Una De la que Nos gusta a nosotros Tanto Es Barrio de Alacrán Es un instrumental Que yo y Nick Escribimos juntos Y casi todo este CD Es un homenaje Para la ciudad de Houston Donde venimos Todos nosotros Perfecto Es un homenaje Para toda la ciudad Es el segundo El segundo Este es el segundo Oye Céntanos algo a capela Antes de escucharlos Cantar en un ratito Un pedacito Nada más Los dos Tienen que tocar Algo a capela Un pedacito de una Que escribí Se llama Mi amorcito A ver Yo tengo un amorcito Que me quiere mucho a mí Me dice Que me adora Que me amas Hasta el fin Yo tengo un amorcito Que me quiere mucho a mí Me dice Que me adora Que me amas Hasta el fin Ay dale Oye Que padre Oye Para Nick También nos tiene Que cantar Un pedacito Ok Oh yeah Bueno Sing one Two Go ahead Brother So dark In my heart When I'm far From you Or when we're oceans above It's got me feeling so blue Andalas Es que eso no se mueve donde está Porque ahorita continuamos con más En menos de lo que piensas Estamos de regreso Aquí en Noches Ritmo Unos poquitos comerciales Y ya estamos contigo de nuevo Creo que sí nos encontramos en Houston Accord and Performance Y me encuentro con todos los grandes profesores de aquí De Houston Accord and Performance Por si quieren aprender No lo duden más Aquí en Houston Accord and Performance Pueden aprender ¿Verdad Robert? Así está Así está Aquí tenemos a Mecenica y están tocando el Tololoche Que es el que toca él Pero si quieren aprender guitarra o bajo eléctrico Él es el maestro para quien venir a ganar clases Claro que sí ¿A qué número se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 281-780-8656 Claro que sí Estamos en el 1701 South Ritchie, Pasadena, Texas Es que ya saben ¿Las clases qué días son? Las clases para guitarra y bajo eléctrico solamente son los martes y miércoles Y pueden hablar a ese número Y nos pueden contactar con Nicolás Y él es el que da todas las clases Claro que sí Oye, a ver, ¿cómo es que... Por ejemplo, personas principiantes ¿Quiénes, cómo les enseñan? La primera clase La primera clase La primera clase Pues, ¿cómo agarrar el instrumento primeroso? A ver, ¿cómo? Ajá O sea, aquí arriba Ahí sí Y ahí está tocando todos los noches Así es que ya sé Yo soy una experta Oye, qué padre Qué padre Claro que sí Oye, ni quieres ser un buen profesor Así es que ya saben Aquí los invitamos Para que vengan a aprender Algunos de los instrumentos Con los mejores profesores ¿Dónde más? Houston, a Corel Performance ¿El número de teléfono? 281-780-8656 Así es que ya saben Los invitamos Ven aquí A Houston, a Corel Performance Claro que sí Estamos aquí en Estrellas Bakery Continuamos con el señor Rogelio Oiga, platíquenos un poquito Sobre la próxima sorpresa que nos tienen ¿Qué fue lo que los motivó Para expandirse un poco más? Bueno, la verdad Betty Este, el apoyo de nuestra gente Que nos han querido demasiado aquí Han gustado mucho de nuestro producto Ellos nos motivaron a estar más cerca Cada vez de nuestra comunidad Y llevarles el toque que les ha gustado El toque de nosotros que le damos especialmente Con ese cariño que los atendemos Realmente nos ha motivado a expandernos más Esperemos poder abrir muchas más panaderías Aquí en Houston Esperemos contar con el apoyo de todos ustedes Y gracias a Carlos Los invitamos a nuestra nueva panadería Ya próximamente Estamos ya a punto de abrirla Y esperemos que sea un éxito también Gracias al apoyo de todas las personas Que nos han estado consumiendo nuestro producto Y que están felices con nosotros Claro que sí Van a ser muchas, muchas más Ya verá Y gracias a usted por su preferencia Una nueva sucursal 1802 Seward Road Aquí en Houston, Texas Por cierto Próximamente ¿Ya podemos empezar a hacer los pedidos? Para lo que es Lo de Thanksgiving Claro que sí Ya podemos hacer los pedidos Al 713-432-1927 Aquí en Bel Air Que ya estamos actualmente Llevamos dos años Y este Ya pueden hacer su orden Con anticipación Para el francés Que es el típico Panes con pollo Que se hacen en El Salvador Y también el bolillo mexicano Que tenemos el bolillo mexicano Ya se pueden hacer sus pedidos Y si no Vamos a tener en existencia El mero día del Thanksgiving Aquí los esperamos Claro que sí Ya sabe Si a usted le gusta El pan francés O el típico bolillo Riquísimo Aquí en Estrellas Bakery Usted ya puede hacer sus pedidos Al número que está apareciendo En pantalla Vámonos con la siguiente canción Encontré mi debilidad en ti Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Los saludo a su amiga La Betichica Del show Noches de Ritmo Y el día de hoy Me encuentro con el señor Rogelio de Estrellas Bakery Nos va a contar un poquito Sobre los pasteles, ¿verdad? Sí, claro que sí Estamos aquí Para mostrarles Algunos de nuestros modelos De pasteles Para 15 años Y bodas Por ejemplo En la parte de atrás Tenemos uno A ver, díganos un poquito Sobre este pastel Bueno, este pastel Es un pastel muy original De Estrellas Bakery Actualmente Solamente nosotros Lo tenemos aquí En Estrellas Bakery No hay otra panadería En Houston Que la tenga Y es un modelo Muy especial Está diseñada en castillo Y se puede utilizar Para bodas Y 15 años Lo pueden utilizar En 15 años O en bodas Por acá tenemos Otro tipo de pastel A ver, el de acá Cuéntenos un poquito Nosotros lo tenemos En especial Este pastel Tiene un valor De 800 dólares Y nosotros lo tenemos En 500 dólares Es especial Es de 350 A 450 personas Así como lo escuchó Parece especial En Estrellas Bakery Pero eso no es todo Tenemos otro pastel Por acá que me dejó Impresionada Porque está grandísimo Este es uno De los diseños Que casi las panaderías Tienen un poquito De miedo Hacerlos Porque es un poquito Difícil de transportarlos Pero Estrellas Bakery Se los trae Estos son pasteles Originales De la Ciudad de México Están viendo un pastel Este pastel Es bastante grande Más de 500 personas También tenemos Un excelente precio Y podemos invitarlos A que miren Los diseños Comparen precios Y diseños Calidad Sabor Los invitamos Que puedan comparar Ustedes en otros lugares Y vengan A Estrellas Bakery Claro que sí Así es que ya sabe Estrellas Bakery Su mejor opción Con un toque auténtico De nuestra tierra Y mencione Que lo vio Noches de Ritmo Y le van a dar Un precio especial ¿Verdad? Bueno Tenemos grandes especiales Y les daríamos Como un 25% De descuento Si mencionan Que lo vieron En Noches de Ritmo Así es que ya sabe Para cualquier evento Especial En sus pasteles Venga Estrellas Bakery 25% de descuento Diga que lo vio Con la Betty Chica En el show Noches de Ritmo Gracias Así es Estamos aquí de regreso Y por supuesto Quiero invitar A todos los músicos Y a todas las personas Que les encantan Todos los instrumentos musicales ¿Sabe dónde los puede encontrar? Aquí en Houston Accordion Performance ¿Dónde está ubicado? En el 1701 South Ritchie Aquí en Pasadena, Texas Aquí todo lo va a encontrar También puede encontrar Clases de música Con los mejores profesores ¿Está entrando aquí? No hombre Lo van a tratar de lujo La atención Es súper amable Así es que Ya sabe Houston Accordion Performance Puede encontrar Absolutamente todo 1701 South Ritchie En Pasadena, Texas Bueno Continuamos con la entrevista ¿Verdad chicos? Bueno A ver Cuéntenme Estaban Entonces me estabas diciendo Que la mayoría de las canciones Las escribió Nicky Sí Sí Eso es verdad Ok Y Para aquí Para Houston Para Houston Sí Oye Pero ¿Qué fue lo que O sea Sé que son aquí Para lo que es Houston Pero la de Juana La mayoría de las canciones Están en inglés? Sí La mayoría de las canciones Están en inglés Porque al empezar este grupo Pues nunca pensamos Que íbamos a cantar en español Pero como la gente Nos vio a Nicky A mí tocando Con otro grupo En español Querían canciones En español Empezamos a escribir Canciones en español Y ahora Les vamos a Cantar una en español Que escribí Que no está en este disco Pero Ojalá Para el nuevo disco Que estamos trabajando Ahorita Va a salir Se llama Mujer de la noche Y está totalmente En español ¿De qué trata la canción Mujer de la noche? No sé ¿Quién la Yo la escribí Esa canción ¿Por qué la escribiste? ¿Alguna anécdota personal O algo? Nadie me quiere creer Pero Esa canción La escribí Porque Tuve un sueño No te pongas rojo Ahora resulta Que fue un sueño Era un sueño Era un sueño Nada real Esto se quedó Era puro sueño Bueno, está bien Era de una De una mujer De la noche Que la estaba persiguiendo Y no me quería dar amor Pero cuando me levanté En diez minutos La escribí Y así salió la canción Ándele Oigan ¿Quién es el más flojo De todos? Ah, no es cierto No hay ningún flojo No, no Todos son bien Trabajadores Y la verdad es que Ahorita en un rato Los vamos a ver tocar A ver ¿Quién es el más puntual De todos? Nick Nick ¿En serio Nick? Siempre está Predica con el ejemplo Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Ah Es el mero mero Del grupo O tiene que estar Tiene que estar puntual Oigan ¿Y el que es Llega siempre tarde? Gabriel Gabriel me caes muy bien No sé por qué Pero Exacto Y de repente Todo el tráfico Y no sé qué rollo Siempre el tráfico Eso que me Bueno Es una excusa Que siempre Yo sé Así es que ya sabe Usted no se mueve Dónde está Porque continuamos Con más Aquí en Noches de Ritmo Regresamos Con más En menos de lo que piensas Estamos de regreso Aquí en Noches de Ritmo Unos poquitos Comerciales Y ya estamos Contigo de nuevo No te vayas Antes de tus ojos cerrar No te te vayas a olvidar Busca tu show favorito Con ambiente familiar La bestia chica presenta Mucho talento local Mucho gusto Somos Negaitana En The Umbrella Man Esta siguiente canción Se llama Mujer de la noche La noche yo la paso Vagando por el mundo Si quieren que les diga Soy un alma sin rumbo Las penas que yo traigo No dejan respirar Poquito a poquito Me van a matar La muerte está a mi lado Y no me quiere dejar Me sigue con su sonrisa No le puedo ganar Busco a mi nena La que se va Y me deja Anda por la noche Regalando sus amores Mujer de la noche Yo camino a tu lado Espero que me quieras De tu amor Tú no me has dado Mujer de la noche Demasiado tus engaños Como lo has hecho daño Oh Johnny P. That's you bro La muerte está a mi lado La muerte está a mi lado Y no me quiere dejar Me sigue con su sonrisa No le puedo ganar Busco a mi nena La que se va Y me deja Anda por la noche Regalando sus amores Mujer de la noche Mujer de la noche Yo camino a tu lado Espero que me quieras De tu amor Tú no me has dado Mujer de la noche Demasiado tus engaños Como lo has hecho daño A mi corazón Antes de tus ojos cerrar No te te vaya a olvidar Busca tu show favorito Con ambiente familiar La Betty chica presenta Mucho talento local Los de entrevista y apoya Otra como ella no hay H ça me Vetere de la noche La Está würde la noche Y